Y aquí está nuevamente, el rey del sabor, ahora el bumbo La música estaba buena, sentí ganas de bailar, como no tenía pareja, tenito me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir, le dije bailar conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo, había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía que hacer, el chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal, por mi no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló, y por causa de ese chicle en la morenota se me arruinó Y por causa de ese chicle en la morenota se me arruinó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió Ahora, ahora Ruinan su amor Otra vez, otra vez Y síguela gozando Chavo El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió ¡En los huevos! El chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el piso no me salió